Aquí dice que eres muy especial Tomás, en tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Mis amigas, mis amigos, algunos grandes personajes no siempre fueron considerados como genios, ya que muchos de ellos fueron pésimos alumnos. Para que conozcas más, Top 6 presenta Da Vinci y otros genios. Curiosidades. 6. Charles Darwin. Sus profesores decían que era un tonto. Su papá, que era un exitoso médico en Inglaterra, quería que siguiera sus pasos en la misma carrera, pero Darwin no prestaba ningún interés en ello, así que lo menospreciaba diciéndole que era una verdadera desgracia para su familia, que Darwin era un vago y soñador. Alguien que solo piensa en perros. El mismo Darwin escribió en su autobiografía que era considerado por todos mis maestros y mi propio padre un chico bastante regular. Más bien, por debajo del estándar común de inteligencia. A él le gustaba pasar el tiempo recolectando insectos. Sus pasatiempos fueron un reflejo de sus estudios posteriores. 5. Stephen Hawking. Para él, ir a clases era sumamente aburrido. No encontraba motivación alguna y aprendió a leer hasta los 8 años. Incluso en su época universitaria, se sintió apático y no encontró nada que le diera ganas de esforzarse. Estudiaba muy poco cada día, solo lo suficiente para aprobar sus exámenes. Su maestro de física, Robert Berman, declaró que solo le bastaba saber que se podía hacer algo que él era capaz de hacerlo sin tomar en cuenta las opiniones de los demás. Cuando inició su enfermedad, llamada esclerosis lateral amiotrófica, tenía 21 años. Su frase favorita cuando podía hablar era, entendí que moriría pronto, por lo que era preciso activarse. 4. Thomas Alva Edison. Sus profesores estaban desesperados debido a su bajo rendimiento escolar y lo expulsaron tres veces del colegio. Así que su madre, una maestra de escuela, prefirió sacarlo del colegio y darle una educación en casa. Ella sabía que él era confuso, inestable y problemático, pero se esforzó en apoyarlo y nunca renunció ni dejó de creer en él. Los profesores decían que Edison era un retrasado mental. Incluso uno de ellos dijo que era demasiado estúpido para aprender nada. Pero su madre nunca sembró esa idea en Tomás. Su padre, por el contrario, sí lo consideró como un tonto. Alva Edison llegó a vender dulces y periódicos en los trenes. ¿Quién diría que entre sus inventos se contaría la bombilla eléctrica, la máquina de escribir y el fonógrafo? A él, como a muchas personas, no le gustaban las matemáticas ni la teoría, solo la práctica. Edison dejó más de 2.000 patentes registradas. 3. Pablo Picasso. No prestaba mucho interés a sus clases y pasaba todo el tiempo pintando y dibujando incansablemente. Por esa razón, sus profesores lo consideraban un estúpido sin talento. Lo que más me divertía del Instituto de Aguarda era cuando, por mal estudiante, me llevaban a los calabozos, dijo Pablo. ¿Quién iba a imaginar que los cuadros de Picasso llegarían a ser alabados y admirados por todo el mundo? 2. Leonardo da Vinci. Se dice que el autor de La Mona Lisa tuvo una mente voluble e hiperactiva. Era incapaz de concentrarse solo en una cosa y cuando comenzaba un proyecto, era común el abandonarlo después de un tiempo. Sus intereses cambiaban muy rápidamente y entre ellos no se encontraba la escuela, por lo que nunca destacó en sus calificaciones. 1. Albert Einstein. A los 9 años no podía hablar bien. Era un mal alumno y sus padres creían que tenía una deficiencia mental. Los maestros se quejaban mucho de él, decían que era demasiado lento, con mala memoria, incapaz de seguir instrucciones, con mal desempeño para actividades deportivas y con una actitud antisocial. Uno de ellos escribió, este chico no llegará nunca a ningún sitio. A los 16 años quiso acceder a la Escuela Politécnica de Zurich, pero fue rechazado por sus notas deficientes en lenguaje. Sin embargo, pese a las críticas, él obtenía excelentes notas en matemáticas y física, contrario a lo que sucedía en materias como francés, geografía y dibujo que no le interesaban. Finalmente, él demostró a sus incrédulos profesores que podía llegar muy lejos. Es conocido como uno de los físicos más inteligentes de la historia. ¿Puede ser esto un indicio de que alguien a quien no le va bien en la escuela puede irle bien en la vida? ¿Tú qué crees? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Al hacerlo, me ayudas muchísimo. Si deseas conocer más de la sexualidad humana, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás de una manera objetiva y entretenida. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Las casas más extrañas del mundo. Andrés Muñoz, Nat Hernández, Anónimo Musk, Ramón Martínez, Don Monstro Show, Brenda Nayeli Juárez López, Lobo Galeana, Rey Plata, William Chimbo, Alexis Puerto Puerto, Diana Restrepo, Rosaura Guerra, Ricardo CMCH, Lujizi Wen Ming, Guillermo Da Costa, Andrés G. Conrey, Ángel Jonathan, Queen, Jesús Martín Solís Pérez, Samson 1-8. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez, y esto fue Top 6. Hasta la próxima.